Bueno, el otro día vimos lo de las luces de Navidad, que pensábamos que eran las que había, pero resulta que a los dos días de verlas, no, para los dos días de verlas, ¿qué ha pasado? Que han puesto más. Esta es la continuación de Luces de Navidad en Almería, segunda parte. Luces de Navidad Luces de Navidad